Comenzando con el unboxing, las charolas vienen en una caja bien ensamblada y protegida. Como podemos ver, vienen en bolsa de burbujas. Dentro de la caja encontraremos 2 charolas de gestión de cables, 6 adhesivos con tornillos para instalar sobre escritorios de cristal o en caso de no querer perforar tu escritorio, 2 gomas con ranuras para gestionar cables con cinta adhesiva, 10 tiras de amarre y 8 tornillos para su montaje. Estas charolas de gestión de cables están diseñadas para mantener tus cables organizados y libres de enredos debajo de tu escritorio. De acuerdo a las especificaciones técnicas, tiene una capacidad de soportar 15 libras que son equivalentes a 6.8 kg. El tamaño de cada charola es de 4.7 x 3.53 x 12.8 pulgadas que son equivalentes a 12 cm x 9 cm x 32.5 cm. Son fáciles de instalar, puedes utilizar un desarmador o un taladro. En este pequeño video te muestro como es como tenía los cables debajo de mi escritorio. En cuanto a la instalación, es muy sencilla, simplemente usa los tornillos de montaje para sujetar las charolas debajo de tu escritorio, asegurándote de que queden bien sujetas. Puedes utilizar un atornillador o un taladro, en mi caso prefiero utilizar un taladro porque es más rápido. Una vez instaladas las charolas, puedes empezar a desconectar y pasar los cables por las charolas para poder administrarlos de la manera que mejor se te acomoden. Ahora para la demostración, les muestro como se ven las charolas de gestión de cables con varios cables conectados. Como pueden ver, las charolas mantienen los cables organizados y en su lugar, lo que hace que debajo del escritorio luzca mucho más limpio y ordenado. En resumen, si estás cansado de lidiar con cables desordenados y enredados debajo de tu escritorio, estas charolas de gestión de cables son definitivamente algo que deberías de considerar. Son fáciles de instalar y compatibles con una amplia gama de cables. Si decides comprarlas a través de los enlaces que dejaremos en la descripción, estarías apoyando al canal. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos como este.